Bueno, así está el asunto Me encanta porque creo que solo estos tres güeyes le entendieron Bueno, así estamos Pero ¿sabes qué? Hoy vengo querendón No me diga, oh yes Hoy conozco nena o dejo de llamarme Willem Levy ¿Y qué va a hacer? Tú déjamelo a mí JR ¿Qué? Espérate güey, estoy hablándole a mi ayuda ¿Dónde estás güey? Saluda a la gente ¿Qué deseos para tu público? Feliz año, mucha salud Mucha salud, platícales de tu hazaña Ah, ya sabes, la del récord Sí, o les dices, tú les cuento yo ¿Quién les cuenta, tú o yo? ¿Quién que les cuente? Sí Como ven aquí al señor, el día de hoy rompió su récord sexual Hizo el amor 18 veces seguiditas 18 times in a row Y las últimas tres sin sacarina ¿No? ¿No les parece una verdadera hazaña? ¿No creen que se merece un aplauso en serio? 18, no pueden ustedes que... 18, no pueden ustedes que... 18, no pueden Karen